La parte de la música nacional nos dejó muy bien, así en escenarios internacionales, una de las más recordadas, Viña, ¿no es cierto? Viña del Mar. Obviamente, Daniel, una gran voz que nos acompaña el día de hoy y obviamente puedes hacer toda esta invitación para estar acá en el Tropiacusto. Vamos entonces con el lindísimo momento. Fuerte ese aplauso, aquí está con nosotros Rocío Moreira. ¡Ay! El amor de mi vida así se me va como el agua de la lluvia entre las manos, como el último aliento de quien parte a la otra vida. ¡Ay! Que no pudiera tenerte, ahora sí anidar en el pecho rosa. Y entre miles de flores tú, la más hermosa, solo tengo a la aurora de la mañana que alumbra por ti. Que ilumina mis días y en las noches tu mirada, que me quema el alma así al dormirme yo te sueño. Que ilumina mis días y en las noches tu mirada, que me quema el alma así al dormirme yo te sueño. Robé una flor al árbol de la esperanza Creyendo hallar el fruto de tu querer Creyendo hallar el fruto de tu querer Busque tu amor con ansias desesperadas Sin encontrar la senda que va hacia ti Sin encontrar la senda que va hacia ti ¿Qué más da esta pasión? Ansias perdidas, creces vencidas Y un corazón sin fe Sin esperanzas, me voy y no volveré Sin esperanzas, me voy y no volveré